A todas horas del día no encuentro ningún alivio, ningún consuelo ni quien se duela de mí y tú tan ingrato que eres que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Las caricias que me hacías son las que se me revelan que estás conmigo y no te puedo olvidar y tú tan ingrato que eres que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Si estoy dormida te sueño Si estoy despierta te traigo en el pensamiento Y no te puedo olvidar Y tú tan ingrato que eres que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Y ahí te va la última chiquitito Soy piedra que con el tiempo has de tropezar conmigo No cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingrato que eres que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Recuerda de mis amores que yo heter